Baila y goza, y mira como baila, somos Tormenta Y a seguir bailando y gozando Con Tormenta No te lo puedo creer En ese meluche que te regalé, en ese meluche que te regalé Te traje mi vida y todo mi amor, te pido que lo lleves junto a ti a flor Aquella fortuna yo te entregué, cuando dijiste si tú a mi querés Y en tu hermoso día recuerdo yo, el aniversario de nuestro amor Yo, oye Juancito Flores Castillo, y nos vamos a Orgénesis Saludos, saludos, en las 29 Tormenta Niño te conocí, hace un año te conocí, jamás que sé contigo ser tan feliz De que te vas a la vida por tenerte aquí A que mi corazón ya me alrededor, para llenarte todo con mis besos Y en tu hermoso día recuerdo yo, el aniversario de nuestro amor Y es el rumbo, Tormenta De Ciclario Disco Centro Miguelito Y la palma, y la palma, la palma, palmas arriba Saludos por ti mi amor E Ay, 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 ay ¿Cómo lo bailas? ¿Eh? Y es el grumo Tormenta De Chiclayo Para ti En ese peluche que te regalé En ese peluche que te regalé Te entregué mi vida y todo y mi amor Repito que lo lleves justo en mi amor Aquela futura yo te entregué Cuando dijiste si tú a mi querer, en este hermoso día recuerdo yo El aniversario de tu amor Hace ya un año te conocí, hace ya un año te conocí No más hace contigo ser tan feliz, te puse la vida por tenerte aquí Aquí en mi corazón ya me reveló, para llenarte todo con mis besos En este hermoso día recuerdo yo, el aniversario de tu amor Ay Luchito Vilela, un saludo de hermano para ti Salud, salud Las cosas Colonias Los hombres solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros?